La falta de respeto a las autoridades, a esas clientes que son llamados a poner el orden, se pareciera ser cada vez más frecuente en nuestro país. Hemos visto videos de ciudadanos que le agreden verbal, físicamente, y pareciera que este tipo de acciones se están normalizando. Sin embargo, esto no debe de ser. Y por esto hacemos un reporte especial sobre el irrespeto a las autoridades. Nuestro compañero Aneudis Martich está en nuestros estudios para presentarnos este trabajo periodístico. Buenas tardes. Buenas tardes, Merián, y muchísimas gracias. Nos ha llamado mucho la atención y la preocupación la forma en que agentes policiales, militares y civiles aparecen a diario en las redes y en los barrios, en los diarios de prensa, enfrentados entre sí, como si viviéramos en una sociedad donde no existen las garantías y las reglas. Y es por esto, motivado con esto, que hemos preparado el siguiente trabajo. ¿Ustedes se creen hombre y tigre? Nosotros más lembramos a la inversión de valores, a que lo que es bueno es malo, lo que es malo es malo. Muchas veces la falla está del lado de nosotros, en el abordaje. Muchas veces no tenemos un plan de operación listo. La imagen de autoridad entre las agencias de seguridad y el ciudadano, pues, se ha deteriorado. Entre los casos más recientes de irrespeto a las autoridades que han circulado en los medios de comunicación en los últimos días, se encuentra el enfrentamiento que hace una mujer en contra de un agente de la DGC en Santiago, cuando la primera se negaba a ser fiscalizada por este y que le fuera retenida su motocicleta. También llamó la atención el momento en que un ciudadano propinó una trompada en medio de una protesta a un coronel de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, cuando éste realizaba labores preventivas. Otro, no menos importante, pues dejó el saldo trágico de la muerte del nombrado José María Figueroa de Paula, de 40 años, cuando éste se involucró en uno de los operativos que realiza la Policía Municipal del Distrito Nacional y, lamentablemente, resultó muerto. ¡El mal delincuente, Lina! ¡Tírale! ¡Puede! ¡Ay, diablo, diablo, diablo! El irrespeto y la agresión han pasado los límites, cuando ha venido de parte de uno de los que están llamados a hacer cumplir la ley, como es el caso de este video de archivo, donde un miembro del Ejército de la República Dominicana se resiste a que un agente de tránsito le fiscalice, tras éste haber atropellado a una persona cuando transitaba en vía contraria. ¡Amén! 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 Sin embargo, los enfrentamientos no sólo han sido patrocinados por los ciudadanos, en ocasiones quienes han provocado la situación son los propios uniformados, quienes han agredido a civiles. ¡Parece bien! ¡Oye! ¿Te va a pesar eso a ti? ¡Parece bien! ¡Parece bien! ¡Parece bien! Hay otros casos donde personas por su estatus socioeconómico se han creído estar por encima de la ley, como es el caso de un sobrino del Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, que esté abrigándose bajo la posición que ostenta a su tío, casi rompe la pierna de un policía que le fiscalizaba. ¡Una mierda! ¡Usted es un mojón! ¡Y usted es otro mojón! ¡Quita el celular de mi hija este! Tenemos una actitud aquí con un señor que dice que es sobre un señor ministro. O el caso de la fiscal adjunta Sobreli Jaques, que protagonizó un incidente cuando otro agente de tránsito se disponía a multarla por estar mal estacionada en la avenida Nacaona del sector Los Cacicascos. El propio director general de la Policía Nacional, el general Ney Aldrin Bautista Almonte, admite que a veces hay excesos por parte de los miembros de la uniformada. Pese a que reconoce esta debilidad por parte de los miembros de esta institución, Bautista Almonte entiende que los agentes no deben permitir que ningún ciudadano irrespete la investidura del policía. El experto en seguridad ciudadana Daniel Pou Castro sostiene que el descrédito de las instituciones es una pieza que contribuye en esta falta de respeto. Una cantidad de hechos donde miembros de las diferentes agencias responsables de garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, pues, se ven envueltas en delitos. Delitos desde los más vulgares que usted se puede imaginar hasta delitos del crimen organizado. Salimos a las calles y preguntamos a la gente si cree que existe irrespeto hacia las autoridades y mire usted lo que responden. Yo creo que sí, realmente. Sí, en algunos casos hay excesos, sí, y falta de respeto. Han atentado contra AME que están cumpliendo con su deber. Yo diría que los mismos gobiernos tienen la culpa de eso porque le crean una ansiedad y el estrés a la gente por la impunidad y la falta de respuestas a la población. Entonces, eso hace que las personas pierden la paciencia y no acatan las leyes. A junio de este año, 11 agentes de la Policía Nacional fallecieron de forma violenta. Tres de estos para ser despojados de su arma de reglamento, dos mientras prestaban servicio y otros tres en medio de una riña. Al final, Merian, queremos llamar a la reflexión. Y no es que sea correcto que las autoridades abusen de los ciudadanos, pero es importante saber que sí, y respetamos a quienes están llamados a ser garantes del orden público, proteger nuestros bienes sociales y derechos, ¿con quién contaremos a futuro? Dando un vistazo, Merian, al comportamiento de los ciudadanos frente a la policía de algunos países de Latinoamérica, también se observan muchos casos de irrespeto a la autoridad. Por ejemplo, este video muestra a un ciudadano peruano que tras cometer una infracción de tránsito hace de todo para no ser sometido por los agentes del orden. Ustedes pueden observarlo en sus pantallas. Esto es en Perú. Vean ustedes. En este otro, son estudiantes de Ecuador que agreden a los uniformados. Fíjense. Este otro es en Colombia. Se ve como un grupo de ciudadanos. Vamos a ver el siguiente video en Colombia. Un grupo de ciudadanos se la van a las trompadas con los agentes por lo común. Por lo común, los Estados Unidos, la historia es totalmente contraria. Así que los agentes allí, los agentes, quienes constantemente son denunciados por cometer excesos en contra de la población. Esos son los policías de los Estados Unidos. Uno de estos ejemplos fue el emblemático caso de Ronnie King, quien fue brutalmente golpeado por policías. Ustedes los están viendo en sus pantallas ahora mismo en Los Ángeles, el 3 de marzo de 1991, lo que generó violentas protestas en esta ciudad norteamericana. Otra situación de exceso policial se dio en la ciudad de Nueva York, el 17 de julio, con el ciudadano Eric Garner, quien murió al ser sometido por agentes de esa urbe norteamericana. Este es uno de los casos más recientes y se registró apenas el sábado, Marian. Este caso que vemos ahora en la pantalla se registró apenas el sábado. Se ve como el agente Arthur Williams de la policía de Baltimore golpea brutalmente a Dawson McGrath, un ciudadano que le estaba gritando al oficial antes de iniciarse la agresión. Vemos como lo lleva al piso, lo inmoviliza, de hecho... Hasta la rompe la voz. Sí, cómo empieza a notarse sangre en el pavimento. Sí. Ahí le tiene la boca, está rota, está notando sangre. Tendríamos que ver... Pero si veamos la parte... Y él agredió, vamos a ver primero si él agredió inicialmente. Él agredió inicialmente al policía. Pero verbalmente, verbalmente. Pero no le dio... No le golpeó al policía. No le golpeó. No le golpeó al policía. Y esto es un exceso. Si podemos iniciar el video otra vez para que se vea, por favor, para que vean. Si pudiéramos iniciar el video... Para que se vea verbalmente. Mirálo ahí. Verbalmente. Ellos sí. Es importante dejar claro que los excesos de ninguno de los lados deben tener lugar. Ni por parte de los agentes del orden quebrantar los derechos humanos de un ciudadano. Así como tampoco del ciudadano agredir ni física ni verbalmente tampoco a ningún agente policial. Porque estos excesos no son buenos en ningún escenario. Así que nosotros a respetarlos a ellos. Ellos a respetarnos a nosotros. Ellos tienen su labor de cuidarnos, de salvaguardarnos. Y nosotros también de dejarnos cuidar siempre y cuando hagan su trabajo correctamente. Y es eso lo que queremos dejar en el ánimo de la gente. Que no es que sea correcto, como les decía anteriormente, nuestra reflexión. Ni una cosa ni la otra. Ahora debemos de revisarnos para saber que cuando agredimos a quienes están para cuidarnos, ¿quién nos va a cuidar? Preguntarnos, hacernos esa pregunta, ¿quién nos va a cuidar después? Pero también a los agentes policiales que traten a los ciudadanos con respeto. Porque la gente tiene dignidad. Eso es así. Muchísimas gracias, Ana Luis Matisse.